Me bajaron alta data, cae un par de gatas No vale nada, todas las platas Si tiene novio, ni se rescata Y andamos en un vento, no caemos en pata Oh no, perry, oh no, que no La activamos en el momento Oh no, perry, que no, se Después de las doce que la cuenten como un cuento Cuando llegamos sale toda la city Lo dejamos pintado como un graffiti Intoxicado como el pitty A veces vino, a veces whisky Vengo bajando gatas, a tu reta en plutón Tengo la receta, yo la guardo en el pulmón Tres deseos, le pido a Jay Long Que nunca falte el fuego, el coco y el blon Rápido y furioso, sin ser toretto Tampoco Mike Tyson, pero peso completo Todo el vaso consumo, cuando me lo fumo Quemamos las ruedas, llenamos todo de humo Donde caemos ya parece un aeropuerto Lleno de naves, está todo resuelto Ella lo mueve sin sentimiento Acá está el movimiento Oh no, perry, oh no, que no La activamos en el momento Oh no, perry, que no, se Después de las doce que la cuenten como un cuento Si pintas la bronca estoy zarpado en cachorra Está todo encuadrado pa' romper las normas Somos la crema, lo que faltaba Los que más queman, los que menos chapeaban Los que timidan solo con una mirada Somos los que siempre están atentos a la jugada Aunque andamos remambeados Con las gorras y cotados Todos los grochos estamos martinados Y le metemos la gistama y respondemos Y si el quilombo avisa que le caemos Oh no, perry, oh no, que no La activamos en el momento Oh no, perry, que no, se Después de las doce que la cuenten como un cuento Eh, esto es cumbia 420 pa' los negros Eri Santana, eh, el legate que lo que Masi el brother pa' este bilarde Criterio Music, one black music, perro Eh, el verdadero turro Y vos sabés que es 08Q Estamos en el barrio, compa No, 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 no Gracias por ver el video